Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la mañana del 11, en esta jornada muy especial, después de un fin de semana largo, en este día martes 13, algunos decían, es martes 13 y del 2020. O sea, saca cuenta que de los martes 13 y en un 2020, que ha sido un año, o está siendo un año bastante complicado para muchos, realmente es una fecha que muchos pueden recurrir a ese refrán popular de los días martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Una buena opción para quedarse en casa es ver la mañana del 11. Estamos en esta jornada con cielo algo nuboso, vamos a ver qué dice meteorología para los próximos días, hace falta la lluvia, realmente estamos teniendo un periodo sin precipitaciones demasiado importante en la antesala del verano, esto genera preocupación en las autoridades que extreman los cuidados y las campañas de concientización para evitar que se generen incendios durante la temporada de verano o ya, desde ahora. De hecho, en ruta interbalnearia a la altura de Villa Argentina, pegadito a Atlántida, están combatiendo un incendio desde anoche, están tratando de circunscribirlo, pero realmente está muy complicada la situación todo esto, obviamente por la ausencia de lluvias, la seca que hay en el suelo y además alguna hojarasca o algún elemento que se transforme en combustible. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque ante la ausencia de lluvias también aumenta el riesgo de incendios. Ya vamos a ver el pronóstico de Inomet, ahora les propongo repasar los últimos datos actualizados del Sistema Nacional de Emergencias respecto al COVID-19 en Uruguay. 20 casos nuevos se registraron en el día de ayer sobre 2.340 test realizados, por debajo del 1%, incluso si ustedes ven, el total acumulado de casos en Uruguay desde el 13 de marzo es de 2.313, sobre 266.427 test. O sea que en el global, desde que se decretó la emergencia sanitaria en Uruguay el 13 de marzo, estamos por debajo del 1% de casos confirmados sobre test realizados. Algunos días hemos estado por encima, otros días por debajo, pero se ha mantenido bastante el promedio de aproximadamente el 1% de casos nuevos sobre los test realizados diariamente, lo que a lo largo de los 7 meses también se proyecta en esos números que estamos viendo. El total acumulado sobre el total de test realizados. Al día de hoy, 312 personas con la infección en curso en Uruguay. Este número es el más alto desde que llegó la pandemia al Uruguay. Desde el 13 de marzo es el número más alto de casos 312, habíamos tenido 309 y tenemos ahora esta cantidad de personas con la infección en curso. Antes de seguir desglosando los números del Sistema Nacional de Emergencias, vamos con nuestro móvil, Florencia Zagasti, Marcelo Biurro, un buen día. Adelante. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Otra jornada extraña en esta primavera, pero como decís, hace falta que caiga lluvia. No es lluvia lo que está cayendo hasta ahora, hasta un ratito nada más salía como una leve agüita que estaba cayendo, como humedeciendo nomás esta calle, pero sí está todo el cielo cubierto, así que veremos cómo continúa el pronóstico del tiempo para la próxima jornada. Como verán, estamos en la Rambla de la Playa Manza, justo en la parada 14, donde, bueno, de aquí también subiendo las paradas de la Manza, continúan realizándose los trabajos en esta ruta, donde, bueno, todavía no hemos podido conversar con autoridades sobre este tema, sobre quién están llevando a cargo, cuáles son los objetivos, cómo continúa este trabajo, pero bueno, queríamos compartirles y mostrarles cómo se siguen realizando estos trabajos que muchas veces terminan afectando al tránsito, no más, principalmente cuando hay horas más transitadas, más fluidez aquí por esta zona. Desvían a un carril, hacen que se junten dos carriles del otro lado de la Rambla, pero bueno, queríamos compartirles esta imagen para cambiar de distinto el arranque de esta mañana, de los móviles en la mañana del 11. Ya les adelantamos, Marce, que más adelante vamos a estar trasladando hasta el hogar Maestra Juana de Guerra para conversar con las autoridades allí, cómo siguen atravesando esta situación en medio de la pandemia. Y después vamos a estar conversando con Alejandro de Lía, que es el presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay, para ver qué balance nos puede hacer de este fin de semana largo que tuvimos, atípico para los que estamos acostumbrados, pero bueno, hubo movimiento, se notó aquí por lo menos en el departamento de Maldonado, así que vamos a escuchar la voz de las autoridades. Muy bien, gracias Florencia por estos adelantos de lo que tendremos hoy en el móvil de la mañana del 11 en vivo, a propósito de estos temas que estábamos tocando, sobre todo el tema turístico, ver un poco qué dejó este fin de semana, qué perspectivas hay, cuán cierto es de que mucha de la gente que vino ya estuvo averiguando e incluso concretando reservas de alquileres para la próxima temporada, va a ser un verano de turismo interno. Yo tengo mis dudas de que se abran las fronteras, así como muchos dicen de bueno, van a levantar las barreras y que ingresen como se hacía normalmente antes del 13 de marzo, yo personalmente la veo muy difícil, por lo que estoy orejeando y pispiando que están manejando las autoridades, o sea, están tratando de contemplar todos los pedidos del sector turístico y muchos operadores tremendamente preocupados porque están parados desde el 13 de marzo, ha tenido un impacto muy duro y negativo esto del coronavirus en el tema del turismo, particularmente en el departamento de Maldonado, aunque es en todo el Uruguay turístico, ¿verdad? En el mundo turístico, pero hablamos de Uruguay. Y bueno, tenemos, escuchaba Juan Martínez, presidente de la Camtour, decir que si este verano no se abren las fronteras, el turismo va a colapsar. Por otro lado, escuchamos al viceministro o al subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, decir que, bueno, lo importante, los números que ellos tienen es las vidas que se están salvando por las medidas que se están tomando. Lo que uno puede inferir de esos dichos es que vamos a seguir así, fomentemos el turismo interno de gente que sea dentro del Uruguay, que los propietarios, por ejemplo, argentinos que quieran venir, no solamente están en todo su derecho, sino que además van a tener que cumplir con los requisitos del hisopado, la cuarentena y de vuelta un hisopado para, de alguna manera, estar habilitados sanitariamente a circular entre nosotros. No sé cuántos estarán dispuestos a hacerlo, capaz que un propietario que se viene 15 días, 20 días o que se viene todo un mes, capaz que dice no tengo problema, quedarme una semanita en el apartamento tranquilo y después disfruto de Punta del Este, pero me parece que van a ser casos excepcionales. Así que, bueno, todo esto vamos a ver qué podemos averiguar con Alejandro de Lía, que estará conversando con nosotros seguramente más adelante y a ver qué pasa, este dilema de que la urgencia de activar el sector turístico en todas sus expresiones versus la importancia de tener mucho cuidado. Ya vemos que cuando hacemos las cosas mal, cuando nos salimos de los protocolos, cuando nos creemos vivos, cuando decimos no pasa nada, vas a ver que yo soy más vivo que todos, ahí es cuando la quedamos. Cuando hemos tenido esas actitudes de suficiencia, de arrogancia, de negación, de decir no pasa nada porque me aburrí o porque no creo nada o porque me tienen harto o porque estoy rebelde y quiero protestar. Bueno, cuando tenemos ese tipo de expresiones en un contexto como el actual, pasa esto, que Uruguay otra vez está mostrando los números del mes de marzo, o sea que todo lo que habíamos avanzado hemos comenzado a retroceder y además me parece un sacrilegio realmente con todo el esfuerzo que se ha hecho de toda la sociedad, no solamente de cuidarse, sino en el ir reactivándose determinados sectores por decisión del gobierno, pero en realidad, por ejemplo, la educación, todos los docentes, los padres, los alumnos, en el ámbito laboral, en el transporte, es decir, distintas actividades que se han ido abriendo despacito, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad de todos los protagonistas de cada una de las áreas y que eso termine significando un retroceso, tanto que nos cuidamos tan meticulosos que hemos sido en tratar de ser lo más responsables posibles en el uso de nuestra libertad y se termina yendo por la borda por algunos vivos que hacen fiestas clandestinas como la que pasó en las cañas o las marchas multitudinarias sin tener los cuidados respectivos o los actores políticos que de repente se reúnen a almorzar o en una reunión de trabajo demasiado juntos, sin barbijo, no guardando distancia física o, bueno, tantas otras expresiones que podemos señalar como la que nos llegan a través del WhatsApp por parte de ustedes de situaciones que son realmente inadmisibles, de una clara irresponsabilidad y que el tema de una irresponsabilidad hackea a todos, de manera que hay una situación bien clara, vamos a ver qué dice este operador turístico respecto a este dilema que además es un tema sumamente complejo, ¿cómo haces para contemplar todo y que todos queden conformes? Es muy difícil, por no decir imposible. Terminamos de analizar los números del SINAE respecto al COVID en Uruguay, hablábamos de las 312 personas con la infección en curso, la máxima en Uruguay, la cantidad más alta, el número más alto desde que empezó la pandemia en nuestro país, 1950 personas se han recuperado, se suma un nuevo fallecido, ayer un hombre de 83 años, si no recuerdo mal la edad, un señor de Montevideo, que es la víctima número 51 del COVID-19 en Uruguay. Hay una persona que está internada en CTI y 28 casos activos en la salud. La distribución geográfica muestra a Canelones, Colonia y Rivera creciendo, en aumento, al igual que el departamento de Cerro Largo, que uno de los casos de ayer es de aquel lugar. Maldonado sigue con 3 casos y Montevideo sigue siendo el departamento más complicado con 154 casos. Fijate, Rivera 82, yo miro ese número, la vista se me va para esa frontera con ese color lila-violáceo, que tiene el 82 allí, creo que en el peor momento Rivera estuvo en 66 casos, ahora está en 82, Colonia que está con 30, y bueno, después fijate vos, Colonia 30 y Canelones 20, no solamente por la densidad poblacional, sino que además Canelones, que ha sido un departamento que ha tenido varios casos activos siempre, y Colonia no, y ahora Colonia tiene 30. Bueno, ¿cuáles son los factores que inciden allí? Y bueno, son muchos, la verdad, uno se pone a analizar el mapa y se da cuenta de que hay muchos poros por los cuales se puede filtrar el coronavirus y no de manera, no sé, ay, estaba distraído, no me di cuenta, sino que por ciertas acciones que hacemos conscientemente, digo, me incluyo por una cuestión de cortesía, ¿no? Pero por ciertas acciones de gente irresponsable, realmente estamos viendo cómo el número crece y crece y crece, aunque las autoridades dijeron que está previsto incluso que llegue a superar las 350 personas activas en Uruguay, ¿no? Que de todas maneras en el contexto es una cifra muy baja la prevalencia que tiene el COVID-19 en Uruguay, pero de todas maneras nosotros tenemos que mirar nuestra situación y estamos siendo irresponsables. Tenemos el sartén por el mango todavía, esto lo dijimos en marzo, no lo soltemos, no seamos tontos, no seamos desinteligentes a la hora de tomar acciones que indudablemente tienen esta consecuencia negativa. Si nos creemos vivos, si nos creemos que no va a pasar nada, que esto ya pasó, estamos cerrados, es tan sencillo como eso. Hay que seguirse cuidando, hay que tener cuidado, ahora viene el tiempo lindo, se generan determinados ámbitos como para que uno se tiente de juntarse, de organizar, de festejar, de despedir un año que está siendo muy duro, bueno, pero cuidado, cuidado con esos momentos, no es el hecho de decir, bueno, pero vamos a estar un rato en un lugar abierto y somos 40, es demasiada gente, hay que tener cuidado, cada uno sabe y apelamos a esa responsabilidad para que la situación no se dispare. Esta es la situación actualizada entonces, según lo que informa el SINAE, a las 20 horas del día de ayer del COVID-19 en Uruguay. Y nos vamos a las noticias, repasando algunos portales, hoy queremos comenzar con Maldonado Noticias, un portal local, porque tiene esta noticia de que el presupuesto nacional prevé 34 millones de pesos para la construcción de una piscina cerrada en Maldonado. La consolidación de un centro de alto rendimiento, incluyendo la construcción de una piscina de calentamiento, fue anunciada, ustedes recuerdan, incluso lo dijeron aquí, candidatos a las alcaldías, candidatos a la intendencia, que, bueno, esto había sido anunciado hace varios meses. El artículo 85 del presupuesto contiene la construcción de piscinas cerradas y climatizadas, allí hay una partida para el ejercicio 2022 de 34 millones de pesos para financiar parte de las obras para construir esta piscina cerrada de uso precompetitivo en el campus de Maldonado. Esto es de uso precompetitivo porque, bueno, Maldonado ya tiene una piscina de características olímpicas en el campus, una piscina que ya tiene muchos años y que ha albergado competencias importantísimas a nivel nacional y sudamericano, pero por las exigencias de hoy en día falta una piscina de calentamiento, que no la tiene, es decir que los nadadores y nadadoras tienen que estar entrenando y calentando antes de la competencia y hoy no tienen dónde hacerlo, lo tienen que hacer de manera aeróbica. Bueno, el presupuesto justamente prevé la construcción de esta piscina precompetitiva para el campus de Maldonado, una ejecución para el año 2022. La otra noticia que tiene Maldonado, noticias, es el enojo de Jesús Bentancur otra vez del intendente de Maldonado porque la realización de estas fiestas, la de las cañas, la de Punta del Este, la de la Barra, generan preocupación y generan bronca, enojo, porque pará, no puede ser, ¿qué tenemos que andar todo el tiempo con la cachiporra en la mano? ¿Tenemos que andar con un foco, iluminándolos a ver qué están haciendo? ¿Necesitamos un policía por persona? ¿Qué hay que hacer? Porque acá hay gente grande, o sea, no son, hay los chiquilines, mirá lo que hicieron estos gurises adolescentes que todavía no tienen el sentido de la responsabilidad, toda gente grande, premeditadamente, los organizadores ni que hablar que son irresponsables y además son temerarios, porque organizar una fiesta de esas está jugando a la ruleta rusa con que explote un brote de COVID-19. Y después todos y cada uno de los que van a la fiesta son tan irresponsables como que la organizan, porque a ver, si vos sabés que hay una fiesta en tal lado y a vos te dicen, che, vamos a la fiesta, ¿qué decís? Ah, bueno, dale, o decís, no, ¿cómo fiesta? No se puede. Me parece que el razonamiento debería ser ese. Entonces si yo decido ir a esa fiesta pagando entrada o no pagando entrada o lo que sea, soy un irresponsable. Y preocupa el tema de los controles, lo que hemos hablado tantas veces, es decir, está todo genial, está todo barro, pero ¿y quién controla? Esta fiesta la encontraron de carambola, ¿no? Cayeron a las 2 de la mañana, pero podrían haberse comido la pastilla y ni enterarse de la fiesta, pero por suerte se enteraron, al igual que en otras, intervinieron, les suspendieron la fiesta, les incautaron los equipos y ahora se cobrarán las multas. El problema es que quienes organizan la fiesta dicen, bueno, vamos a hacer un ticket de, yo qué sé, por decir algo, 40 dólares. No, vamos a hacerlo de 45 dólares, porque así a 5 dólares por cabeza ya cubrimos la multa que nos van a venir a cobrar seguramente, que son 70 unidades ajustables, no sé, 70, 80, 100 mil pesos, no importa. Pero ya lo incluyen en lo que es el costo de la entrada, es decir, que los tipos cuando recaudan, vamos, que comience la fiesta, ya tienen en el bolsillo la plata de la multa en caso que vengan las autoridades a clausurarlos. Parece que hay que buscarle el ingenio porque hay que sentar un precedente, tiene que quedar claro que el que se dedique a hacer fiestas, el que organice fiestas clandestinas, lo van a calambrar con la multa y seguramente nunca más pueda tener su negocio abierto. Hay que ejemplificar, hay que sentar a alguien bien sentado en la silla como para que, bueno, usarlo de chivo expiatorio y bueno, lamentablemente habrá que hacerlo porque esto no puede seguir ocurriendo. El intendente habló que cuando se entera de estas fiestas, como por ejemplo las que se han suspendido, esta de 400 personas, queda demostrado que hay mucha gente que no comprende que la pandemia no pasó aún. Desde la intendencia, dijo, en Tancur se ha puesto énfasis en comunicar las cosas previamente y aconsejar no realizar ningún encuentro, como fue el festival el otro día de la calle 20, que iba a tener música, food tracks, querían peatonalizar la calle, etcétera, etcétera, y que las autoridades dijeron nones, esto no está permitido. También los organizadores, ¿qué piensan los organizadores? No se les ocurre, porque hay gente de acá, o sea, sea de la parte del planeta que sea, hay una pandemia mundial, o sea, ¿quién no sabe lo que es el COVID-19? ¿A quién se le ocurre en su sano juicio organizar una movida de este tipo? ¿O querés perjudicar a la sociedad, al balneario, al departamento, al gobierno departamental? No sé. O de lo contrario, tenés un grado de inconsciencia galopante, porque organizar y promover y salir a través de las redes sociales promoviendo una actividad de estas características realmente es inaudito, ¿no? A quien se le pasó por la cabeza y a pesar que le dijeron, mirá que no lo podés hacer, siguieron adelante, bueno, evidentemente, no sé qué tienen otros intereses de generar algún perjuicio, quieren, no sé, de repente demostrar, vieron cómo podemos hacer cosas y no pasa nada, abran el turismo, por favor. No sé qué mensaje quisieron dar, pero indudablemente le erraron. El fin de semana que pasó, que es atípico, según lo define el Intendente, bueno, y respecto al tema del turismo de compras, ahora surge que el Ministro de Turismo Argentino, Matías Lamens, dejó entrever en una conferencia de prensa que va a abrir el turismo de compras para los uruguayos que puedan ir a Buenos Aires únicamente. ¿Te imaginas, no? Lo que decíamos, con la diferencia cambiaria, evidentemente es súper conveniente irse de turismo de compras. Ayer telenoche hice una encuesta en la calle y más de la mitad de la gente dice, estoy dispuesta a ir. Ayer en casa planteábamos el tema y la opinión está dividida, ¿no? El riesgo, bueno, yo sé cómo cuidarme, yo sé cómo utilizar los elementos de protección, cómo tengo que desinfectar la ropa, etcétera, me animaría a ir. Hay otros que decimos, bueno, yo la verdad prefiero esperar la próxima oportunidad. El tema es que quienes se vayan de compras a Argentina, seguramente se van a traer un montón de cosas, pero cuando vengan no solamente van a tener que hacerse el hisopado, sino que además van a tener que guardar cuarentena. Entonces tenés cuidado, capaz que decís, pa, este fin de semana me escapo a Buenos Aires. Bueno, pero vos pediste en el laburo una semana que vas a tener que estar en cuarentena en tu casa. Es un aspecto que hay que tener en cuenta y que de repente en el vale, ¿no? Que uno dice, pa, la famosa baratiela en Argentina, ¿te acuerdas que ha pasado varias veces que los uruguayos vienen con las alforjas llenas de ropa y de otros elementos? Bueno, cuidado porque ahora eso se va a dar, corres un riesgo porque Argentina está muy complicado y además cuando vuelvas vas a tener que hacer la famosa cuarentena. En definitiva, no se entiende qué pasa por la cabeza de la gente, decía el Intendente de Maldonado respecto al tema de las fiestas y, bueno, también dice que el verano va a ser al 50% de lo normal. Pidió ser razonables porque nuestro país está siendo mirado como país para vivir y veranear en el futuro en virtud del manejo de la pandemia. Bueno, hay que ser muy cuidadosos, hay ofertas de venir con universidades, se van a abrir zonas francas en un departamento de tantas juventudes, algo que esperábamos, y respecto a la posibilidad de generar burbujas sanitarias para ir a Argentina, Bentancur dijo, yo no aconsejo aprovechar esta situación, se está viajando a un país donde hay muchos afectados por el COVID-19, ninguna persona con sentido común debería viajar. Pidió a los uruguayos pensar qué bueno sería que el dinero que se va por viajes al exterior quedara acá. En fin, eso queda a criterio de cada uno porque nadie le puede prohibir nada a nadie. A mí nadie me puede prohibir que no vaya a Argentina, nadie me puede prohibir absolutamente nada, lo que sí me pueden exigir es que cumpla con las normas sanitarias. Pero quién va a decir, no, no vayan a Argentina, está prohibido ir. No va a pasar, eso es imposible. Por lo tanto, quienes consideren que está bueno para ir, lo podrán hacer cumpliendo a rajatabla con todas las medidas. Nos vamos a Radio Monte Carlo, aquí está lo que les decíamos, bomberos continúan trabajando para combatir incendios forestales en la ruta intervalniaria. Pablo Benítez de Bomberos dijo que el incendio no está controlado y está en propagación, aunque comentó que el riesgo sobre las viviendas no es inminente, claro, mirá vos lo que es la seca, el ramerío seco que hay allí, imagínate, eso para el fuego es un combustible perfecto, ¿no? Y fíjate vos, no se ha controlado y está en propagación, o sea que está en pleno desarrollo este incendio en ruta intervalniaria. Intendente de Maldonado reclama al Ministerio de Salud Pública que controle la cuarentena de los extranjeros, la persona que ingresa al país sabe que tiene que realizar una cuarentena obligatoria, pero también sabe que el Ministerio no tiene nadie que los controle, apuntó Jesús Ventancur, bueno, aquí estamos de vuelta, otra vez, ¿no? Es como eso cuando salís a dar una vuelta y otra vez, ya pasamos por acá, bueno, sí. Otra vez al mismo punto. El tema de los controles, ¿por qué hay que hacer cuarentena? ¿Y quién controla? Porque, a ver, de vivos está lleno el mundo, habría que buscar en otra galaxia si hay bobos para importar, porque en este planeta somos todos vivos, ¿no? Y particularmente acá en Uruguay. Seguramente el que venga, en este caso tomando como referencia a los argentinos, y le van a buscar la trampita, ¿no? No solamente se habla de hisopados en Argentina que no ofrecen las garantías necesarias, sino que el que venga acá a sabiendas de que no se controla, porque no hay gente, porque muchas veces no hay forma, salvo denuncia de algún vecino, bueno, vamos y nos metemos en cuarentena y vemos cómo está la cosa, salimos una escapadita, ¿qué nos va a controlar? Bueno, ojo al piojo con este tipo de cosas, se está diciendo y repitiendo una y otra vez después, no digan que no les avisé, como decía uno, ¿no? En vivo, votación del presupuesto en la Cámara de Diputados, que bueno, están en la votación artículo por artículo, fue aprobado en general, se aprobó el pasaje a la discusión en particular del articulado del presupuesto. Diputados tiene tiempo hasta el viernes, antes de que el proyecto de ley de presupuesto pase a la Cámara de Senadores. Un trabajo titánico, como ocurre siempre en la votación del presupuesto, con jornadas maratónicas, acaloradas discusiones y bueno, y también algunos fuegos artificiales de los legisladores. En febrero comienza construcción de dos torres de 40 pisos y un centro comercial en Capurro. Dice la información que durante el mes de febrero, volvemos a la noticia, comenzará la construcción de dos torres de 40 pisos y un centro comercial en Capurro sobre la Rambla, a la altura de la cancha de Fénix, según dijo a Radio Monte Carlo, el director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. Otra noticia, el FMI mejora su previsión para Latinoamérica con una caída del 8,1% en 2020. El FMI mejoró las perspectivas para América Latina y el Caribe al pronosticar un desplome de la economía de la región del 8,1% para este año, como consecuencia del coronavirus. 1,3 puntos menos que en sus cálculos del mes de junio. O sea que hubo una corrección al alza, con una mirada mejorada del FMI sobre América Latina para este año y el año que viene. Bueno, vamos a ver la economía de los países si es acompasada por las previsiones del FMI. Otros títulos de Radio Monte Carlo, ya no tenemos que ir a la pausa. Cose dijo que lo mejor es que artículos sobre la UAM se retiraran del presupuesto. Bueno, la unidad agroalimentaria metropolitana que está en el ojo de la tormenta, fue un tema de campaña, de que estaba en la órbita de la Intendencia de Montevideo. El nuevo gobierno considera que debe pasar a la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Con esto pusieron el grito en el cielo. Finalmente se negoció de que sea un co-gobierno entre la Intendencia y el Ministerio de Ganadería. Bueno, hay ahí una lucha de quienes tienen potestades, quienes deben opinar, quienes deben tomar decisiones. Hay una cantidad de gente que está vinculada directamente a la UAM desde el punto de vista laboral, la mayoría de los productores agropecuarios del Uruguay, de los productores agrícolas del Uruguay, que remiten su producción a la unidad agroalimentaria de Montevideo, perdón, unidad agroalimentaria metropolitana, debí decir, y que pasan por el mercado modelo, abasteciendo a buena parte del territorio nacional. Se habla de un 75 u 80% de la producción del consumo a nivel nacional pasa por el mercado modelo y por la UAM, por lo tanto, bueno, ahí hay discusiones sobre la gobernanza de esta unidad agroalimentaria. Más títulos, la policía debió intervenir en 10 eventos clandestinos durante el fin de semana, esto lo veíamos en el día de ayer. Nos vamos al diario La República, presupuesto choque por pérdida de salario real de los funcionarios públicos. Los diputados de la coalición aseguraron que hay un compromiso de terminar el periodo sin pérdida. En el Frente Amplio dicen que no hay seguridad al respecto. Capacidad colmada en Punta del Este, vino muchísima gente, dice otro título, COSE se reunió con la departamental del Frente Amplio y ORSI lo hace hoy con la calle POU. General sancionado fue internado en el hospital militar, hablamos de Ricardo Fernández, director del Instituto Militar de Estudios Superiores, que pidió su pase a retiro en la noche de ayer. Más títulos, Vergara cree que no están dadas las condiciones para un referéndum, hablando del tema del presupuesto, y la ley de urgente consideración, que van a ser sometidos a una campaña de recolección de firmas para ver si hoy, recién a partir de hoy, el Frente Amplio ingresa este tema en el debate, a ver si hay o no una movida para someter a referéndum la ley de urgente consideración. Con el debate aquel de decir, bueno, pero votaron la mitad de los artículos, ¿van a someter toda la ley a referéndum? O solamente los artículos que votaron en contra. Bueno, sería sensato, como decía Pacha Sánchez, que se impugnen o que se someta a referéndum para derogarlos los artículos con los cuales el Frente Amplio estuvo en contra. Eso sería lo razonable, pero todavía está en elaboración la propuesta de qué hacer respecto a ese referéndum. Más títulos, la calle POU y las fiestas no autorizadas, hay gente que no termina de entender. Bueno, ya hemos hablado bastante sobre este tema. Paganini, aquel 12 de octubre no existió el miedo al cambio, bueno, hablando en referencia a el 12 de octubre, la celebración de la Batalla de Sarandí, la celebración del descubrimiento de América, el Día de la Raza, y bueno, el 12 de octubre un fin de semana particular, pero bueno, hablando de los cambios, del miedo, parafraseando con el cambio de gobierno y con lo que fue aquel 12 de octubre de 1825. Vamos a cerrar el diario La República. Gerardo Núñez dijo, este es un presupuesto de recortes que impactará en los sectores más necesitados. El diputado comunista cuestionó el presupuesto que se está tratando en diputados. Castro destacó la importancia del lanzamiento del movimiento Sumemos, aspiramos a integrar los equipos de gobierno por la capacidad técnica de nuestros integrantes. El plan Seguival entregó 100.000 dispositivos durante la pandemia, y bueno, otra vez el intendente de Maldonado, mucha gente no comprende que la pandemia aún no pasó. Está buscando la noticia porque lo vi en un epígrafe de los titulares, bueno, esto del médico, terrible, el accidente este que ocurrió ayer en Montevideo, en Avenida Italia, a la altura de Punta Gorda, esta ambulancia de la unidad coronaria móvil, en una recta, además en esa zona, Avenida Italia, está hecha nuevo, está ensanchada, tiene buenos carriles, buena visibilidad, buena señalización, buena iluminación. Bueno, esta ambulancia que venía con dos personas a bordo, un médico y un chofer, no sé, en la recta como que la camioneta, por lo que vimos ayer en las imágenes de Telenorche 4, la camioneta pierde el rumbo, se va sobre el cordón derecho, deja las marcas en el pavimento, se da contra una parada de ómnibus, choca una columna del hombro público, derriba un semáforo y termina como 80 metros en estas condiciones, con un golpe muy fuerte en la parte frontal. Finalmente, el médico que viajaba en la ambulancia terminó falleciendo. Una noticia lamentable, realmente estaba por aquí, no sé si era en este medio que hablaban del nombre del médico, doctor Henderson, no me puedo acordar del nombre, Pila, eso lo vi en Montevideo Portal, vamos a buscar allí la noticia, porque, bueno, la verdad, lamentable esta situación del médico, qué garrón, no, además un médico que estaba trabajando y termina falleciendo, aquí está Hernando Henderson, Henderson, perdón, el doctor Hernando Henderson es el doctor fallecido en este accidente de tránsito, en este siniestro de tránsito, según el comunicado del Sindicato Médico del Uruguay, que lamenta la muerte del profesional mientras cumplía sus funciones. La verdad, muy triste lo que ocurrió el otro ocupante de la ambulancia, está muy grave. Interpol detuvo a joven de 20 años por reiterados delitos de estafa, a prisión, hombre que privó de libertad a su familia y amenazó a la policía con una motosierra, y un delincuente de 18 años fue abatido por la policía tras persecución en Punta Gorda. Vamos a repasar algún título argentino, el portal Infobae dice que el FMI empeoró su pronóstico sobre la economía argentina y prevé que caiga 11,8% en 2020. Bueno, la representante del FMI, que acá está hablando con el Ministro de Economía, Guzmán, dijo que Argentina debe tomar medidas urgentes porque está atravesando por una situación económica muy delicada, pero debe tomar medidas que apunten a la recuperación de la confianza, casi nada, recuperar la confianza en un país que la tiene muy deteriorada es una tarea harto difícil porque además no es sólo trabajar en el tema económico, que es muy complejo, es el tema social, el tema político, el tema sanitario, es un combo explosivo el que tiene Argentina y el FMI le dijo, muchachos, tomen medidas que apunten a la recuperación de la confianza en el sistema porque la cosa viene complicada. Así que menudo trabajo para el gobierno argentino. Santiago Cafiero dijo, los argentinos que se manifestaron ayer no son la gente, no son el pueblo. Bueno, ayer tuvo lugar el octavo banderazo en contra del gobierno argentino, impresionante, la movilización, la cantidad de personas, decenas de miles, yo he visto algunas fotos que publicaron los medios, impresionante la cantidad de argentinos que había en estas movilizaciones que reclaman en contra del gobierno de Alberto Fernández. Desde el punto de vista económico, sanitario, el tema de la cuarentena que se sigue postergando, ahora se estiró creo que hasta el 25 de octubre, una situación complicada. COVID-19, ¿cuáles son los dos factores de riesgo más predominantes? Son algunos de los títulos de Infobae. En el diario La Nación, tras las críticas, el sector que encabezan Monzó y Frigerio le respondió a Macri. En otro título de La Nación, vacuna Johnson & Johnson suspende las pruebas por una enfermedad inexplicable. Viste, si habrá que tener cuidado de esto de hablar de que no, la vacuna viene antes de fin de año, a principios de año que viene. No, eso son expresiones de deseo, obviamente, pero de ahí a que sea una vacuna garantista y que tenga todos los procedimientos de bioseguridad aprobados, todavía falta un buen rato. Cerramos, Cafiero criticó a Macri y habló sobre el banderazo, no es el pueblo. Bueno, no sé, no conozco mucho el tema de la interna, pero son los argentinos manifestándose, ¿no? Son parte del pueblo, no sé la lectura que hacen, pero en definitiva las críticas sobre esta gente que se manifestó es demasiada gente, ¿no? Como para decir que no es el pueblo. Son miles y miles de personas simultáneamente en varios puntos de la Argentina manifestándose por lo mismo. Cerramos los portales, vamos a repasar la cotización de las principales monedas. Este espacio es presentado por República FAP. Si pensás en tu futuro, pensa en República FAP. Dólar a la compra en pizarras 41,40 y 43,80. Dólar y Brow 41,90, 43,30. El euro 47,78, 53,29. El argentino 0,10 y 0,60. El real 6,80 y 8,80. Y la unidad indexada 4,723. Hacemos una pausa. Este espacio fue presentado por República FAP. Si pensás en tu futuro, pensa en República FAP. Mala mía. Le decimos que en unos minutitos estamos otra vez con ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias!